Siete y media La mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así ¿No ves que estoy contento? No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y ni animales Que me dicen bienvenido Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Y voy viajando en este tren En este tren al sur Y no me digas Y no me digas Pobre por ir viajando así Pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur En este tren al sur Y no me digas Trena al sur Trena al sur Tren 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 al sur Gracias.